Si comemos gelatinita de fresa... ¡Sí! Ya, ve sacando el tazón de la refri. ¿Quién? Yo, Ximena. ¡Amiga! Pasa. Gracias. Ay, amiga, casi me pierdo. No recordaba bien tu dirección. La última vez que vine fue para tu cumpleaños del año pasado. Mucho coctelito, creo. Y ese milagro... ¿No has ido a trabajar? No, Aníbal me ha dado el día libre. ¿Tenías cosas que hacer? Sí, hablar contigo. Bueno, ya. No lo voy a volver a hacer. ¿Contenta? Dime qué tengo que hacer para que aceptes que me quede. Pídeme lo que quieras, pídemelo. Bueno. Está bien. Bueno. Está bien. Nada más. ¿Qué? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Te vas a seguir viendo con Rómulo? Ah, no lo puedo creer. Por supuesto que me voy a seguir viendo con Rómulo, estúpido. Es la única persona que puede darme el dinero que necesito para vivir. Pero, ¿y...? ¿Te vas a acostar con él? Eso ya lo veré yo. Y ahora, báñate que apestas. Ay, aló. Rómulo. Entonces, lo que necesitas es dinero. Yo que pensé que tu madre te había dejado algo. No, se fue y me dejó tirada como si no le importara. Pero ya estoy acostumbrada. Ya yo siempre soy la última rueda del coche. ¿Cuánto dinero necesitas? No sé. Unos 20 mil dólares. ¿Qué te pasa, papu? Eso es mucho dinero. ¿Para qué lo quieres? Una cantidad así se la tengo que reportar a tu mamá. No, 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 Rómulo. La pobrecita de Lima escapando de la vida. No la vamos a molestar con minucias. Ay, ya pues, Rómulo. Me tienes que dar lo que es mío. Está bien. Sí, además hay algo que no debería confesarte, pero... Yo tengo algo de libertad con parte de los fondos de tu madre. Especialmente con las rentas de Lima. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ve tú. ¿Y cómo puedo hacer yo para ver un poquito de ese dinerito? En realidad es una operación muy fácil. Con el teléfono. A ver. ¿Listo? 20 mil dólares en tu cuenta. No. Rómulo, eres un encantado. Ahí no, acá. Venga. ¿Qué pasa? Ya tienes tu dinero y ahora no me necesitas. Ay, Rómulo, por favor. Esto es solo business. Además, ¿qué? Te tengo que recompensar por darme mi dinero. Nunca vas a cambiar, Iris. ¿Así me quieres? Sí. Ya te va. Sí, ya me voy. Te cuento cuando sepa algo sobre lo de Elsa. Eres una maestra, Iris. No puedo creer que Aníbal te haya pedido que me convenza para volver. Sí, Elsie. Está hecho un loco. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. ¿Entonces ya no hay vuelta atrás? No, Jimé. Yo no pienso volver. ¿Segura, segura? ¿Ya lo has pensado bien? No tengo nada que pensar. Yo quiero empezar una nueva etapa en mi vida. Sí, Elsie. Te entiendo. Y está bien. Supongo que es lo mejor para ti. ¿Estás bien? Te noto rara. Sí, sí. Estoy bien. Yo también tengo ganas de empezar un nuevo capítulo en mi vida. Pero tú no querías dejar Premier. ¿Aníbal te ha dicho algo más? No. No, no me ha dicho nada más. ¿Sabes qué? Yo estoy muy contenta por ti, amiga. Ay, gracias, Jiménez. De verdad. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo a ti. Eres un desubicado. Un machista y un abusivo. ¿Tú crees? Te vamos a extrañar, Jiménez. Que te vaya bonito. Idiota. En estos últimos años se ha presentado permiso a un multisimitorio. ¡Mami! Esos tus ojitos me han embelezado. Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría si me faltara su amor. Elsa, Elsa, Elsa. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo morir si me faltara su amor. ¡Qué lindo, te felicito! Justo lo que hemos estudiado, ¿no? Es el sapato que ya no puedo más. Que siga la cumbia para bailar con Elsa. Mira que la mona caminaba, que la arena te llama. Y ven, 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 que no puedo más. Que siga la cumbia para bailar con Elsa. Dicen que ven, 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 que no puedo más. ¡Silvia! ¡Ay, no, no me pongas más nerviosa! Que siga la cumbia para bailar con Elsa. ¡Silvia! Aló, ¿con la agencia de modelos List One? Sí, soy Silvia Amador Guerra. Perdí dos sacos de papa y la gente me sigue en el mercado. Oye, Steven, ¿cómo vas a perder dos sacos de papa? ¿En serio? 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 No encontré nada. ¿En serio? No encontré nada. Hombre, el mercado es bien bonito, ¿eh? Me viene loco, mami. Eso es tu solito.